Hola, estamos partiendo un nuevo capítulo de Revelando Historia. Estamos en un minuto de transición con el programa, pero no podía dejar pasar una exposición que está en Espacio Diana, donde hay 12 mujeres exponiendo que se juntaron para dar una mirada de mujer al mundo. Cada una, en este video y en este programa, les va a mostrar por qué están mostrando lo que muestran y cuáles son sus maneras de mirar el mundo a través de la fotografía. Hola, mi nombre es Paula Navarro, soy hija orgullosa de Madre Soltera, me ha apellido así en honor a ella. Estudié fotografía periodística en Instituto Alpes y Instituto Los Leones. Nunca terminé mi carrera por motivos económicos. Eso no ha impidido que siguiera aprendiendo. Aprendí de forma particular, me volví autodidacta, revisando el trabajo de otros fotógrafos, leyendo mucho, investigando, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Mi especialidad es la fotografía de calle, documental y autoral. El objetivo de mi trabajo en calle, llamado Tercer Ojo, es invitar al espectador a reflexionar y apreciar aquello que se volvió cotidiano. El blanco y negro elegido no es al azar. Quiero centrarlos en la esencia de las personas, fotografiadas de una manera más bien poética, donde el color es puesto por quien observa. De acuerdo a nuestros propios recovecos, vivencias, emociones, todos tenemos colores diferentes, en ocasiones similares. Y para mí esa es una de las grandes magias que tiene la fotografía en blanco y negro. La invitación es a que los demás, los que puedan ver esta serie de fotografías, puedan verse reflejados en esas personas aquí en fotografía. Que se permitan reconocerse en sus costumbres, en su cotidianidad, que sus alegrías, tristezas, cansancio y forma de vida puedan ser también las de esas personas que observan. Que entendamos que las diferencias las ponemos nosotros como verdaderos escudos protectores, por miedo, frente a este otro que se vuelve un extraño, solo porque no nos atrevemos a conocerlo, sin los prejuicios, sin las etiquetas que habitualmente le otorgamos a todos y a todos. Un abrazo y bienvenidos a este recorrido visual. Hola, mi nombre es Ana María Casas Cordero y soy fotógrafa de paisaje y naturaleza. Mi interés por la fotografía surgió por mi amor a la naturaleza y a los viajes, lo que me motivaron a capturar esos instantes mágicos del paisaje. Así, en el año 1999 decidí tomar un diplomado en Arte, Convención y Fotografía en la Universidad Católica y desde ahí que estoy en este viaje, por la emoción del paisaje. Chile es un país de hermosos paisajes, diversidad natural e increíbles contrastes. Es un territorio privilegiado, de luces variadas y cambiantes que dibujan atmósferas desafiantes y motivadoras. Busco posicionarme frente a los espacios naturales desde la contemplación y realizo una observación atenta y detenida que me permita dialogar desde la sensibilidad con la naturaleza, generando una conexión emocional con el paisaje. El lenguaje visual de mi fotografía va más allá del ámbito descriptivo y documental. Busco poner en escena paisajes emocionalmente creados, donde la estética juega a favor de este objetivo, rescatando la belleza y la poesía visual encontrada en la naturaleza. De esta forma, mis fotografías revelan el íntimo diálogo que sostengo con la naturaleza y el paisaje chileno, donde colores, luces, sombras, líneas, formas, se conjugan en un esfuerzo por rescatar la esencia de cada lugar. Serenidad, paz, nostalgia, admiración, armonía, asombro, son algunas de las emociones que acompañan mis fotografías y que intencionalmente quiero compartir para generar o potenciar un sentimiento positivo en el espectador. Así, la fotografía se ha convertido para mí en un medio de comunicación, en una forma de transportar a los espectadores, no solo a esos lugares físicos, sino también a los sentimientos que evocan ellos la interacción con esta fotografía, facilitando la generación o fortalecimiento de un vínculo emocional entre las personas y los espacios naturales. Hola, mi nombre es Sabine Grepo, soy francesa, llegué a Chile hace seis años, me vine de intercambio de ingeniería comercial para descubrir otro país y sobre todo Latinoamérica. Conocí los viajes, la fotografía, empecé a estudiar por mi cuenta, autodidacta, empecé a trabajar de asistente de fotografía para mejorar mi práctica y mi técnica. A inicio del 2017 renuncié a mi cargo y me dediqué plenamente a la fotografía. Ahora me dedico a registrar las artes escénicas y eventos culturales en Santiago. Trabajo con centros culturales, teatro y festivales del país. Me gusta que la foto sirva al arte. La foto es el registro de un instante único y preciso, eso es mi principal motor para la creación artística. Me gustan los retratos, contar una historia, provocar una sensación o transmitir un sentimiento de un momento exacto. Es sumamente importante para los artistas detener un registro de su obra. Y yo, con mi interpretación, le doy mi toque personal. También estoy sensible a la política, al medio ambiente y a todos los movimientos sociales. Me gusta que mi foto sirva a una causa. Para mí la foto tiene que vincular una idea y llevar a su público a reflexionar. La foto como camino a la reflexión sobre nuestro mundo. Hola, mi nombre es Carla Riveros, soy de la población La Victoria. Tengo 28 años y estudié fotografía periodística en el Instituto de los Leones. Mi encuentro con la fotografía parte en mi adolescencia, donde tenía a mi tata quien me crió muy enfermo. Producto de esto, yo estaba un poco obsesionada con el querer plasmar su recuerdo y comencé a sacar fotos con una cámara compacta que me compré. Luego que él falleció, tomé la fotografía como mi forma de vida. El objetivo del trabajo es justamente dar a conocer esta vulneración y un poco derrocar el mal llamado prostitución infantil, ya que los niños son víctimas del explotador y de nosotros como sociedad al ser tan silenciados. Lo más importante es no exponer a los niños. Por eso tuve mucho cuidado y me centré en realidad en los cuerpos, porque los cuerpos son los que se tranzan. En las marcas, en estos cuerpos tan sexualizados y en esta infancia tan arrebatada. Los invito a conocer esta vulneración y ojalá que sea de educación para que todos podamos ser parte y podamos denunciar tempranamente esta vulneración. Hola, soy Daniela Miller. Llegué a la fotografía hace muchos años. En realidad me crié en la fotografía. Tuve un papá que tenía laboratorio en la casa y siempre siento que la fotografía es la que me buscó a mí, porque cada vez que trato de dejarla, como que ¡fam! me vuelve a traer hacia ella. Estudié publicidad, cosa que nunca ejercí porque no me interesó mucho, y ahí volví a retomar mi camino fotográfico porque me interesaba esa maravilla que tiene la fotografía, que es detener el tiempo. Eso de que tu papá no esté, pero tú ves una foto y está, está ahí todavía. Eso para mí es lo más mágico que tiene la fotografía y lo que más amo. Como en esta ocasión estoy con mujeres más jóvenes que yo, muchas, no todas, quise volver a esa época de la fotografía, en la cual yo creé un proyecto que se llamaba Dos pecados de amor, que era un proyecto totalmente en contra de lo que estaba establecido en el sistema. Era un proyecto que pretendía revelar que no siempre los hombres tenían que estar con mujeres o las mujeres con hombres, o cosas que eran absolutamente impuestas por un sistema, en mi caso, en mi historia, militar. Y ahí nació Dos pecados de amor, y eso es lo que ustedes van a ver en esta ocasión, y fue un trabajo en el cual yo quise trabajar con la artesanía de la foto, quise emulsionar papeles de librería, yo ponerles el material fotosensible, lo que los convirtió en piezas únicas. Así que eso, ojalá que lo disfruten, y muchas gracias. Hola, soy Chao Aníbal Henry, chilena, fotógrafa de profesión, de estudios. Desde los 13 años que tuve el acercamiento con la fotografía, cuando mis papás me regalaron una cámara, y desde ahí registraba todo, tanto en video como en foto. Digamos que ese fue como el inicio. Y después decidí estudiarlo, porque quería estudiar algo relacionado con el arte. Y la fotografía sentía que era lo más viable. Y, bueno, me titulé y luego estuve trabajando en hartas cosas, y ahora ya me dedico el 100% a fotografiar bandas y músicos independientes. Tanto registro en vivo, en sus presentaciones, como también creando sus fotografías para promocionar su música. Eso me da la libertad al trabajar independiente, trabajar directamente con las bandas y los músicos, y generar imágenes desde una libertad mucho más creativa, y eso me encanta. Por eso ya llevo harto tiempo haciendo esto. Bueno, mi objetivo con esta línea de la fotografía, en el fondo busco entregarle un carácter a la fotografía de los músicos independientes, que está súper ausente en este rubro o en este otro lado, por decirlo así, como la gente lo conoce como el underground, o este lado independiente, autogestionado, emergente. Realmente suele pasar que se cae mucho en la parte visual, por un tema de recursos principalmente, porque si fuera por ellos, obviamente sacarían grandes producciones en sus fotografías, pero siempre se hace todo a pulso, con el amigo que tiene una cámara, entonces en el fondo busco y trato siempre de entregarle el carácter que ellos tienen en su música, que ellos logran capturar y que tienen en sus letras, que en el fondo muchas veces se pierde en lo visual, en su puesta en escena, y que eso creo que también el tipo de blanco y negro que utilizo, trato siempre de buscar ese carácter que en el fondo muchas veces está ausente en sus fotografías del día a día. Hola, mi nombre es Natria Arancibia, soy fotógrafa profesional, me desenvuelvo en la fotografía alrededor de cinco años, trabajo actualmente ligada a la música y al teatro, y también proyecto autoral que tiene enfoque con el desnudo femenino. Libra Redrío tiene como finalidad plasmar en imágenes a la mujer en compañía consigo misma y con sus pares, mostrar que es posible liberarse, que cada una puede encantarse y amarse, valorando tanto su belleza interna como externa, sin pensar en lo que una sociedad pueda decir a juicio de verdad de lo que es bello, estético o correcto. Es la creencia en el amor propio, es volver a nuestro canal de origen, conectando nuestra alma con la naturaleza, sintiendo nuestros fértiles cuerpos sabios y puros, llenos de momentos únicos. Una confianza lograda al desnudo, un complemento femenino, que sin ser solo alimento para los sentidos, se vuelve nutriente para nuestro espíritu. Hola, mi nombre es Saida González, soy fotógrafa publicitaria de título, pero fotógrafa autoral de profesión, o de oficio se podría decir, y me dedico a la docencia y a mi trabajo autoral. Mi trabajo consiste en explorar el cuerpo, el cuerpo femenino sobre todo, el normal, el común y corriente, saliendo de los estereotipos y los canones de belleza impuestos por la publicidad. Me gusta trabajar y hablar sobre la discriminación, la homofobia, sobre el papel de la mujer, y las exigencias sobre esta, como la maternidad o la sumisión frente a esta sociedad machista. Recreo todo esto a través de la puesta en escena con personajes que la mayoría son modelos amigos, gente que voy conociendo, y las coloreo, son fotografías en blanco y negro, que coloreo con acuarela, para hacer un quiebre entre la imagen y el contenido de esta. Hola, buenas, mi nombre es Teresa Arana Migliassi, estudié fotografía periodística. El por qué llegué a la fotografía es porque me llamaba la atención lo documental desde la infancia, o sea, retratar a la familia, retratar a las amistades. De hecho, todo mi trabajo autoral es con la gente más cercana. Además, soy directora de la revista Imaginario hace tres años y medio, donde presentamos un espacio de difusión y de análisis a la fotografía. El proyecto que traje se llama Palimpsesto 1226-2012. Es un proyecto autobiográfico sobre mi adopción y la búsqueda de mi familia biológica. El por qué decidí mostrar este proyecto es porque es el proyecto más completo que tengo. El proyecto es una mezcla de archivos de Sename, escritos de mi padre, que fue la forma en la que me enteré, y además fotografías de mi hermano biológico y mi madre biológica. En cuanto a las fotografías que seleccioné, traté de no elegir documentos porque como es una exposición de fotografía, seleccioné una de mi madre, una de mi hermano y otra de mi hermano también, o sea, dos de mi hermano. La de mi madre porque creo que es la única foto donde realmente se puede observar cómo es ella, o tiene una mirada súper perdida, entonces creo que la elegí por eso. En cuanto a mi hermano, rara vez se muestran las fotos, por eso hay una donde sale escondiéndose, que es algo que hacía en casi todas las veces que fui a tomar fotografías, y elegí una donde se ve en su habitación, que es un espacio íntimo. Mi nombre es Marci Fuentes, soy fotógrafa, egresé el año 2002 de Arcos, y es curioso porque tiempo después ya de ser fotógrafa, me entero que mi abuelo también lo era. Eso pasó porque él dejó en el olvido, se presentó como abuelo, como una persona que registraba eventos, sin embargo tenía una historia oculta de trabajo en editorial y además de publicaciones y cosas que él siempre se guardó. Así que creo que eso de alguna forma también me marcó un poco mi forma de mostrarme. Lo que estoy mostrando en esta oportunidad es algo nuevo, tiene que ver con cierto transitar que ha sido el reflejo de los trabajos que he ido mostrando en el tiempo. Solo que esta vez ese transitar se tradujo mucho más en el trabajo con mujeres, en una fundación específicamente, y cómo lo que nos une se da en paralelo también con lo que estamos mostrando como grupo de fotógrafos. Eso, bajo mi visión, tiene que ver con el cómo nos mostramos, el cómo nos funcionamos como grupo, pero también en cómo nosotras mismas nos vamos alentando a rebelarnos. Hola, mi nombre es Valentina Jara. Yo estudié fotografía en la Universidad de Chile, arte. Actualmente me dedico a la fotografía publicitaria, donde tengo un estudio y donde intento investigar el retrato. Y paralelamente me dedico a la docencia de fotografía. El proyecto Dualidad se enmarca dentro de una serie de búsquedas en curso e investigaciones experimentales que realizo en mi estudio fotográfico, de retratos íntimos y sinceros, en los cuales invito a diferentes personas de variadas profesiones, oficios, condiciones socioeconómicas, identidades de género, aspectos físicos y raciales, a fotografiarse en un espacio lúdico. En algunos casos actúa como una especie de confesionario, fotógrafo modelo. En otras, como una reafirmación del disfraz, donde afloran las más lúcidas e inexploradas áreas. Y por qué no decirlo, me encanta generar en el otro la capacidad de mostrarse tal cual es, jugar e interpretar roles que nunca han explorado o liberar una de sus tantas facetas ante mi lente. Hola, mi nombre es Leonora Vicuña, soy fotógrafo, también escribo, vivo en Santiago a veces, residuo mucho tiempo de mi vida en la Araucanía y estoy participando en esta exposición Miradas de Mujer. Mira, estoy participando en esta exposición invitada por Paula Navarro, me pareció interesante el hecho de que convergiéramos varias mujeres y que hubiera distintas generaciones de fotógrafas en este espacio santiaguino y creo que es una instancia de encuentro, de diálogo que me parece positiva y hace mucho tiempo que no participaba en una exposición y por eso también accedí a participar. Ahora, lo que estoy mostrando en realidad es algo que ya se ha mostrado y no hice un trabajo específico para esta exposición y se lo dije también a Paula directamente no voy a hacer nada para el Día de la Mujer porque creo que el Día de la Mujer nosotros no tenemos que hacer nada, nada de nada. ¡Gracias!